Yo creo que valió mal No me responden ni los mensajes Ya me tomo unos tragos Y estoy pensando en cómo olvidarte Baby dame otra chance A ti esta noche vamos a darle Te hago tocar el cielo Cuando lo hacemos bien duro de eso Móntate aquí en mi cuerpo Dejo que jales mis cadenas Te gustan los diamantes Como maleantes pa' que le juegas Ya no hay récord de nada Vente a la precia está reservada Destapa la botella y la niña se me pone contenta Respóndeme el phone Dime si o no De una vez tú y yo Le damos fuego Yo ya soy mejor Mi vida ya cambió La moneda giró Me sobran los cueros Traigo blanco y rosado Me tiene malo y el lampareado Atrás prenden las luces rojas y azules Yo no me paro No digan que no puedo Si me las freno Cada que quiero Un bonito otro en el cuerno Cuando el quesito ya está en el plato Con un flow y un cabrón Pues el cuello traigo Todo congelado Hijo se pone el acto Cuando te y yo nos enredamos Yo creo que vale o madre No me responde ningún mensaje Ya me tomé unos tragos Y estoy pensando en cómo olvidarte Respóndeme el phone Dime si o no De una vez tú y yo Le damos fuego Yo ya soy mejor Mi vida ya cambió La moneda giró Me sobran los cueros Mi vida ya cambió Ni día No meopy Mi vida ya Holanda Mi vida ya muchísimas Mi vida ya Yo ya favored Mi vida ya Gracias.